El comité de investigación COEDI, que ha venido funcionando y viene funcionando en la Universidad de Río Cuarto, tiene un otro rol paralelo para las investigaciones en salud humana. Hay proyectos dentro de la universidad que se evalúa justamente esta actividad, todo lo que son metodología de la investigación, procedimientos y protocolos de investigación en salud humana. Y como en este caso cambió la normativa en la provincia de Córdoba, quedamos regulados bajo la jurisdicción de la provincia de Córdoba en este sentido. Entonces el año pasado, por cambio de estas normativas, había quedado suspendido ciertas evaluaciones que le venía realizando el COEIS acá en Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero ya a partir de la aprobación del Consejo Superior, se va nuevamente a presentar para reacreditar en el Comité de Investigación de Salud Humana, para justamente cubrir todos los proyectos que se investiguen con material genético o relativo a lo que es la salud humana. Y también aquellas tesis de posgrado que tengan que ver con el doctorado binacional en veterinaria, también tienen que ser aprobados por el Comité. Entonces este... ¿Este organismo sea reacreditado le da cierta vinculación institucional y peso a la propia universidad a través del mismo? Sí, sí. Inclusive el Comité ya viene trabajando con otro organismo inscripto a nivel nacional que es el RENIS, el Registro de Investigación en Salud. Pero como nos regula también la ley provincial, tenemos que estar, digamos, formando parte de estas normativas y justamente cuidar y velar por este tipo de investigación en salud humana, que en definitiva nos regula y nos controla el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Es decir... Tiene superior necesidad de reabustecer su estructura. Claro, exacto. Readecuarlo y reacreditar nuevamente ante este cambio de normativa que existió el año pasado, poder funcionar ya a partir de este año con estas nuevas investigaciones en salud. Eso sería todo lo que se va a hacer ahora. Y bueno, nos apremia un poco, digamos, el tiempo porque ya se van a generar proyectos para el 2020.